¡Fuerza, carros! Se alborotaba la gente allá por Atlanta, Georgia Se presentaba un caballo con tremenda trayectoria Trump, my record, es un hombre de Adán y Jessy Espinosa En el rancho El Centenario tuvo su primer mechiada Un milloncito de verdes al rojito respaldaban Cuentan que hasta los güeritos en el tracker se rajaban Comprado en una subasta A un precio muy elevado Y Jessy y su socio Adán Sánchez no les temblaba la mano Lo llevan a Cristo Rey allá con Eddie el cubano ¡Ahí le va, compa Freddy! ¡Ahí le va, compa Freddy! ¡Ahí le va, compa Freddy! Fue quien hizo los honores Alex Carrillo en las riendas del tromba y récord, señores Pasó su primera prueba según los conocedores Había llovido en la pista en su segunda jugada Condición de cuatro añeros y lo llevaban con faja Le bastan cincuenta yardas pa' impresionar a la raza Le llaman fuera de serie Por lo que hizo allá en el tracker Yo solo sé que el caballo trae turbinas pa' toparle Y sus dueños mucha lana Por si alguien quiere jugarles ¡Ahí le va, compa que llores! ¡Ahí le va, compa que llores! ¡Ahí le va, compa que llores! ¿Creíste que con decirme aquí termina nuestro cariño? Estaba ya terminada toda la historia de nuestro amor Creíste que de mil besos muy fácilmente te olvidarías Y te amargaste la vida por querer olvidar mi amor Porque los besos que yo te daba sé que te queman el alma Y las caricias que yo te hacía nunca podrás olvidarlas Creíste que era muy fácil de un solo golpe acabar conmigo Pero he salido triunfante en esta historia de nuestro amor Porque ha querido mi buena suerte darme la mano Y tú que tanto reías ahora sufres por mi amor Porque los besos que yo te daba sé que te queman el alma Y las caricias que yo te hacía nunca podrás olvidarlas Música Que bonito estaba yo montaba Español de pelaje muy denso Fue un regalo y le llegó de España De la mejor yeguada de perro Hubo muchos que se lo compraban Pero nunca se vende la preciosa Fue sin duda su mejor caballo Y también era su consentir La gente del saurino Son buenas Allá conmigo Queremos que nos venga Aquí en el lugar de Luis En el lugar de Rosy Hasta ahora también Gracias por ver el video Estoy perdido en una piel dorada y tersa Que por amarla está mi vida condenada Puedo jurarles que hasta duermo de cabeza Me tiene loco su trompa y su mirada Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes Porque tuviste que cruzar ante mis ojos Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucito como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Tu naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza Y en esa una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes Porque tuviste que cruzar ante mis ojos Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucito como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Tu naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Y para abajo una potranca de carreras Los 3211 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió don María no perece en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Fue don Domingo de luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Mariano Pérez decía muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de corredones Y Silo Pérez decía nos pegaron a la mala Si bien hablan por derecho, otro gallo les cantará Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente como pintando una cruz Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los Pérez que aquí terminó su vida Se alborotaba la gente allá por Atlanta, Georgia Se presentaba un caballo con tremenda trayectoria Trump My Record es un hombre de Adán y Jesse Espinoza En el rancho El Centenario tuvo su primer mechiada Un milloncito de verdes al rojito respaldaban Cuentan que hasta los güeritos en el tracker se rajaban Comprado en una subasta A un precio muy elevado Y Jesse y su socio Adán Sánchez no les temblaba la mano Lo llevan a Cristo Rey allá con Eddie el Cubano Ahí le va compa Freddy Ahí le va compa Freddy El mayoló desde Houston fue quien hizo los honores Alex Carrillo en las riendas del tromba y récord señores Pasó su primera prueba según los conocedores Había llovido en la pista en su segunda jugada Condición de cuatro añeros y lo llevaban con faja Le bastan cincuenta yardas pa' impresionar a la raza Le llaman fuera de serie Por lo que hizo allá en el tracker Yo solo sé que el caballo trae turbinas pa' toparle Y sus dueños mucha lana Por si alguien quiere jugarles Y sus dueños Ahí le va pa' que llores Creíste que con decirme aquí termina nuestro cariño Estaba ya terminada toda la historia de nuestro amor Creíste que de mil besos muy fácilmente te olvidarías Y te amargaste la vida por querer olvidar mi amor Porque los besos que yo te daba sé que te queman el alma Y las caricias que yo te hacía nunca podrás olvidarlas Creíste que era muy fácil de un solo golpe acabar conmigo Pero he salido triunfante en esta historia de nuestro amor Porque ha querido mi buena suerte darme la mano Y tú que tanto reías ahora sufres por mi amor Porque los besos que yo te daba sé que te queman el alma Y las caricias que yo te hacía nunca podrás olvidarlas Música Música Que bonito estaba yo montaba Español de pelaje muy denso Música Fue sin duda Fue sin duda su mejor caballo Y también era su consentir Música 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 Y también era su consentir Música 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 Gracias. Estoy perdido en una piel dorada y tersa Que por amarla está mi vida condenada Puedo jurarles que hasta duermo de cabeza Me tiene loco su trompa y su mirada Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucico como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Tu naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucico como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Tu naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras De la cintura para arriba es una virgen Estos once les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves veinte de abril como a las tres de la tarde Murió don María no perece en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Fue don Domingo de Luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Mariano Pérez decía muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya no soy cría de corredones Isidro Pérez decía nos pegaron a la mala Si bien hablan por derecho otro gallo les cantará Isidro callo pa'l sur pa'l norte callo Jesús María no para el oriente como pintando una cruz Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los peres que aquí terminó su vida Vuela, 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 vuela Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.